Hello, hello, mi gente me estuvo llegando esta cámara, este detector de cámara, lo estaba abriendo ahora mismo, chismeando, por Tito Shop. Es lo mejor, si eres de las personas que te gusta salir, viajar, rentarte en hoteles, rentarte en Airbnb, porque esto detecta cámaras. A veces, no sé, te sientes inseguro de que puede haber alguna cámara en el hotel donde estés hospedado o en el Airbnb, o cualquier lugar, cualquier casa donde estés. Y esto es para eso. Déjame ver cómo lo prendo, realmente no lo he probado, quiero seguir. Me imagino que cuando se acerca el celular, ¿Ve? Ahí está como detectando. Digo yo, tengo que seguir, debe estar leyendo y investigando sobre esto. Porque si en el barco lo pasas por otro lado. Pues nada, si te interesa comprarlo, ahí va a estar en el carrito naranja. Va a estar ahí abajito en el carrito naranja, lo pinchas y lo puedes comprar. Esto es lo mejor, esto siempre es bueno tenerlo, si eres de las que te gusta mucho ir de vacaciones. Yo tengo unas vacaciones el mes que viene y voy a estar grabándoles un videito con el aparatico para probarlo ahí en el lugar, en las partes donde hay cámaras, en las cámaras, en las cámaras. Y entonces, para que tengan una mejor referencia, igual voy a informarme mejor sobre esto, esto me acaba de llegar. Y no estoy todavía 100% informada de para cuántas cosas más tal vez pueda ser útil, porque tiene como otros beneficios por acá. Entonces nada, ya tú sabes, si te interesa, pincha el carrito naranja y ahí te van a salir para que puedas tener uno para ti. Que tengan un bonito día.